La cuestionada labor que venían realizando como asesores de Pedro Pablo Kuczynski llegó a su fin y mediante una carta dirigida al propio presidente de la república anunciaron su renuncia de forma irrevocable. Jorge Villacorta y José Labán explicaron así las razones de su decisión. Que a efecto de salvaguardar la imagen presidencial y evitar que la situación antes indicada sea utilizada para crear inestabilidad política, renunciamos irrevocablemente al cargo de asesores presidenciales. Las críticas hacia Jorge Villacorta llegaron luego de su participación en una mesa de diálogo realizada en Sarumillo, Loreto, donde el ex asesor técnico en la prevención de conflictos sociales perdió los papeles con los pobladores, por lo que tuvo que ser expulsado de la reunión. En tanto, José Labán fue sindicado, según el semanario Gildebrandt, en sus 13, decidió cobrar cupos de hasta 200 mil dólares al entonces candidato al Congreso por peruanos por el cambio, Beltrán Jancó. Quieren minar al partido, quieren el partido de gobierno, quieren ponerlo de rodillas, inventando acusaciones completamente falsas. Por esta última denuncia de supuestos cobros de cupos en la agrupación oficialista, anunciaron que tomarán medidas judiciales al respecto. El ex asesor está tomando una represalia que va a tener su consecuencia legal y el partido lo va a denunciar a él por difamación y calumnia, por haber permitido tener ese tipo de expracciones, como todos a quienes hacen acusaciones sin ningún tipo de sustento. Tres asesores que han decidido dar un paso al costado por iniciativa propia o simplemente por obligación. Lo cierto es que la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a poco de cumplirse los primeros 100 días de su gobierno, ha sido cuestionada por las personas que se encuentran a su alrededor.